Ahora sí, por fin, chaval, después de... es que no sé cuánto tiempo llevo aquí metido en este bosque mirad lo que me acabo de encontrar, chaval, flipad pues otro vídeo más de Detección Metálica hoy os traigo una historia y una búsqueda increíbles es algo que a día de hoy nos parecería invencible un acontecimiento surrealista, pero hay que ponerse en contexto para entenderlo en octubre del año 1934 se produjo en España una huelga general revolucionaria causada por el descontento generalizado de la clase obrera ante el gobierno de la república la revolución tuvo especial éxito aquí en Asturias donde arraigó completamente en tan sólo tres días los trabajadores mineros consiguieron hacerse con el control de todo el territorio tomando cuarteles de la guardia civil y del ejército por toda la provincia ya teniendo el control de Asturias, el comité revolucionario anuló la autoridad estatal y abolió la moneda utilizándose a partir de ese momento para el intercambio de bienes y servicios vales emitidos por estos se llegaron incluso a tomar las fábricas de armas de Truvea y de la Vega y se formó el llamado Ejército Rojo Asturiano de más de 30.000 hombres esta revolución sólo duró unos días hasta que fue duramente reprimida por el gobierno de la época que llegó a enviar a la legión africana y a la aviación para sofocarla a sangre y fuego en julio de 1935, sólo unos meses después de los hechos que os he contado, se celebró en este valle que tengo aquí detrás un ejercicio militar ejercicio que no fue más que una demostración de fuerza por parte del gobierno una especie de aviso para tratar de evitar que volviera a producirse una revuelta similar y creedme que el ejercicio no fue ninguna tontería en él participaron más de 4.000 soldados, grupos de artillería, de caballería, de aviación e incluso un pelotón de ciclistas que viendo el terreno en que nos encontramos tenían que estar en una forma envidiable el ejercicio fue supervisado por el mismísimo ministro de la guerra de la época que estaba ahí mangado donde veis las antenas de telefonía en la que ahora se conoce como la Campa Gil Robles en su honor junto a él estaban otras autoridades como los generales Goethe, Panjul y Franco que participaron en la conspiración que tuvo como resultado el golpe de estado que se produjo al año siguiente el cual provocó la terrible guerra civil española de la que ya os he hablado en tantos vídeos y la larga, larga dictadura del general Franco la cosa es que si os dais cuenta, justo aquí en medio del valle se encuentra ahí abajo el pueblo de Illamo el cual fue forzosamente evacuado durante estas maniobras enviando a sus vecinos a buscarse la vida por ahí mientras estas durasen garantizándoles que a su vuelta se les pagaría los posibles daños que se hubieran hecho de sus propiedades imaginaros la situación de estar vosotros en vuestras casas y que un día os vengan a decir que os tenéis que ir de ahí que os busquéis la vida porque van a hacer aquí unas maniobras militares con fuego real van a tirar más de 700 proyectiles sobre el pueblo y que ya veremos a ver cuando podéis volver y aunque sí que es cierto que la mayoría de disparos fueron dirigidos contra las minas de cobre que están aquí un poco más arriba que estaban abandonadas en la época y siguen abandonadas a día de hoy sí que las crónicas recogen que al menos una de las casas del pueblo fue destruida por uno de estos proyectiles de manera intencionada además también unos meses después de estas maniobras un pastor que se encontraba atendiendo a sus vacas en un campo cercano se puso a manipular una bomba que había quedado sin explotar y falleció pero oye, el mensaje quedó claro en la prensa de todo el país se hizo eco de estas maniobras que finalizaron con un desfile militar en Oviedo la elección del lugar de este ejercicio militar está claro que no fue casual pudiendo elegir por la meseta un lugar mucho más sencillo y accesible se vinieron a este valle minero asturiano en que sus habitantes habían tenido una activa participación durante la revolución del 34 está más que claro que la intención de estas maniobras era crear miedo a la población hacerles ver de lo que eran capaces para tratar de evitar que se diera otra revuelta la cosa es que hablando con la gente del pueblo me han dicho que aún se pueden encontrar pedazos de proyectiles y otras cosas de aquellas maniobras quería subir hasta aquel prado de ahí arriba que me han dicho que hace unos años encontraron dos proyectiles de artillería ya detonados me he traído mi detector ahí en la mochila así que vamos a ir con mucho cuidado y a ver qué nos podemos encontrar no sé, a ver si hay suerte me he salido de los praos porque era muy difícil caminar estaba todo pisado de vacas lleno de agujeros estoy siguiendo este camino que es el que va por encima supongo que todo esto que veis por aquí estos muros serían también antiguas camperas donde pastaban las vacas lo que pasa es que está todo ahora mismo abandonado pero ya veis que el camino es más o menos transitable voy a ver si consigo llegar hasta el prado ese de ahí arriba que es donde me aseguraron que habían encontrado dos proyectiles ya estallados y si no, pues igual busco por aquí, por el bosque hay zonas de bosque bastante despejadas así que también sería otra posibilidad fijaros mirad esta cabañuca aquí, qué guapa tío abandonada totalmente qué lástima bueno, para vosotros habrá pasado solo un rato pero llevo como una hora y media caminando me ha sido bastante difícil encontrar el camino para llegar hasta aquí fijaros ahí al fondo donde esa chimenea no sé si la vais a ver desde ahí es donde salí y ahí enfrente, justo ahí está la antena de telefonía que os hablaba que ahí es donde estaban todos los dirigentes de la operación y justo un poco más abajo aquí estaba toda la línea de artillería o sea que ahora mismo estaría en línea de fuego como ya os comenté me dijeron que en este prado hace unos años encontraron un par de proyectiles ya explotados así que vamos a probar suerte por aquí pero antes de nada mirad, fijaros qué cabaña hay aquí mirad lo guapa que está, lo bien trabajada que está la piedra daros cuenta que tiene hasta el alero también de piedra bueno, eso, vamos a sacar el detector y a ver qué nos podemos encontrar por aquí si veo que aquí no encuentro nada, voy a intentar seguir subiendo para arriba si es que no está muy cerrado el bosque y no sé algo tiene que aparecer fijo llevo desde la cabaña sin tener ninguna señal buena y fijaros en esta es un tono de hierro igual es un pedazo del proyectil una herradura, sabe dios pues un cacho de proyectil, efectivamente tiene toda la pinta, vamos, de ser un fragmento de bomba vamos a seguir buscando a ver si aparece alguna cosilla más pero esto ya tiene buena pinta mirad lo que tenemos aquí, fijaros, un casquillo tío ah no, mirad, es un proyectil completo, está entero, con la punta y todo como os comenté, aquí también participo en la infantería igual esto pertenecía a algún soldado que se subió hasta aquí aunque, joder, ya ha subido, eh fijaros dónde está la cabaña, me he bajado todo el prado y tengo la botella de agua ahí y tengo una sedia que flipáis hace muchísimo calor bueno, mola vamos a seguir, a ver hay más señales aquí, espera a ver otro, otro proyectil, mirad no tengo ni idea de a qué arma pertenecerán estos proyectiles pero han salido dos iguales en el mismo agujero a ver si hay más es el cuchillo mira, aquí hay otra señal, tío otro, otro, mira, otro proyectil otro igual espera, a ver otro más, tío otro a ver ya no hay más al final cuatro proyectiles iguales en el mismo agujero como os digo, ni idea de a qué arma pertenecen pero en las noticias de la época leí que estaban probando una ametralladora nueva del ejército o algo así no sé si esto será munición de ametralladora o no qué jarto, igual de algún soldado que se puso nervioso y se le cayeron al suelo al recargar o lo que sea vengo bajando desde ahí arriba desde donde dejé la mochila y la verdad es que no estoy encontrando demasiado no hay muchas señales, aparte de pedacitos de hierro que pueden ser de bombas estoy casi seguro de que van a ser de bombas y estas cuatro balas, poca cosa más voy a subir otra vez hasta donde tengo la mochila echar un trago de agua igual sigo un poco más arriba ahí, no sé si te dais cuenta, hay como otra especie de campa bueno, vamos a seguir a ver ah, una piedra de afilar esto es una piedra para afilar la guadaña que supongo que es la única forma de cegar aquí mola voy a dejársela al paisano ahí donde el bebedero ese de las vacas para que la vea seguro que todavía la puedo usar así, que se ha hecho mi marco esta misatura el detector tiene que ser un trozo grande de hierro o no? no, 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 no! y si! ah! ah! hasta me satura el detector Pues no lo sé, imagino que sí sea un pedazo de perectil, pero lo veo demasiado fino. Esto pesa muchísimo. Voy a dejarlo ahí. Yo creo que voy a recoger la mochila de la cabaña y voy a seguir riendo para arriba. A ver si más arriba tenemos un poco más de suerte. Por aquí está imposible, no puedo seguir más. Estoy reventado, o sea, fijaros todo lo que he subido. Por aquí he campado otra vez, es que esto es todo harto, es complicadísimo caminar por aquí. Voy a volver a bajar y a probar en el prado de abajo donde estaba, a ver si por ahí podemos encontrar algún pedazo de perectil. Quería llegar hasta ahí arriba, hasta ese prado de ahí, pero ya os digo que está imposible pasar por aquí. Noventa y cinco, tío. A ver qué es esto, eh. No sé qué es esto. Voy a limpiarlo un segundo, eh. Ni la más mínima idea de qué es esto tengo. O sea, ni idea. Pesa muchísimo. ¿Será parte de un proyectil o no? Un trozo de espoleta aplastado, es que no sé, este agujero aquí. No lo sé, voy a guardarlo aquí en el bolso de las cosas guays. Y vamos a continuar. Voy a salir por esa puerta e irme a otro prado que hay ahí, dirección ya donde tengo la moto. Y a ver si por ahí, encontramos alguna cosa más. Joder, mirad esto qué susto. Que pensé que iba a ser un pedazo de proyectil. Y es una pezuña de caballo, creo. Qué loco. Lo he metido en este bosquecillo, que estaba justo al lado del camino. Según leí en las noticias que narraban toda esta movida del ejercicio militar, lo que hacían era poner banderas rojas en los árboles para que la artillería supiera a dónde disparar. Así que, si esto lleva siendo bosque desde hace más de 80 años, pues oye, puede haber posibilidades de que hayan pegado algún pepinazo por aquí. Voy a echar un vistazo, además está bastante despejado. Le echo un vistazo y luego seguimos caminando para el otro prado que tengo ahí fichado. Ahora sí, por fin, chaval. Después de... es que no sé cuánto tiempo llevo aquí metido en este bosque. Mirad lo que me acabo de encontrar, chaval. Flipar. Es una espoleta, creo. Está bastante completa, pero le falta aquí un buen pedazo, me parece. Voy a limpiarla y le echamos un vistazo a ver cómo está. Juraría que es una espoleta. Fijaros cómo se ve toda la rosca aquí para enganchar esta cabeza al proyectil. Voy a limpiarla con un poco de agua. Me queda muy poca, eh. A ver. A ver si conseguimos verle algo escrito, alguna movida. Pues se ve la forma bastante bien. Le falta un pedazo grande de la rosca, pero oye, fijaros, incluso se ven aquí unas letras. Igual la podemos identificar, la espoleta esta y ver a qué proyectil pertenecía. Está muy guay, tío. O sea, por lo menos hemos encontrado un proyectil de los que dispararon aquí durante las maniobras. Voy a continuar caminando en dirección a donde tengo la moto y sigo detectando a ver si encontramos alguna cosilla más. Molaría encontrar algún proyectil completo, pero si os digo la verdad pensé que esto iba a estar más lleno de movidas y está bastante limpio, eh. Me encuentro una señal muy de vez en cuando. He parado un segundo a descansar un poco y a comer porque llevo todo el día de arriba para abajo y estoy reventado. Le he estado dando vueltas. Igual que encontremos tan pocas cosas, se debe a que los militares supuestamente limpiaron toda esta zona de proyectiles tras la maniobra. Y digo supuestamente porque ya os conté el suceso ese del pastor que falleció al encontrarse un explosivo sin detonar. Pero bueno, me imagino que algo sí que limpiaran y también la gente del pueblo limpiaría porque, como ya os comenté en varias ocasiones, en aquella época la recolección de este tipo de metales era bastante beneficiosa. ¿Aún tengo que caminar? Hasta allí, chaval, que parece poco desde aquí, pero como tengo que bajar eso, bueno, es un cristo. Y una cosa que nos conté, ahí arriba, ¿ves esas piedras? Ahí era donde estaba el público situado porque, ya os digo, no os lo dije, pero a ver a estas maniobras se acercaron cientos de personas, enviaron un montón de invitaciones a la gente de la comarca y bueno, esto fue todo un espectáculo, incluso se hizo una cena para agasajar al ministro de guerra, la de Dios, todo muy dantesco. Bueno, eso, voy a descansar un poco y seguimos buscando a ver si por esos prados de allí tenemos un poco más de suerte. A ver qué es esto que me marca un 93. Tiene que ser una moneda este sonido, un resello o algo así. O no, ¿qué es esto? Coño, otro pedazo de espoleta. Fijaros cómo se ve aquí la rosca. Espera, a ver. Está reventadísima, fijaros cómo está toda retorcida y bueno, le falta un buen pedazo también. Oye, están apareciendo cosas, eh. Lo que pasa es que vengo desde ahí arriba y lo único que he encontrado es esto y una peseta de Juan Carlos que me he metido por aquí. Ya os digo que está bastante limpio esto, eh. Me esperaba más aquí. Mirad qué guapo esto. Una billuca. De cobre, parece súper antigua, tío. Oye, no es lo que estábamos buscando, pero mola, eh. Bueno, genial. Estaba súper profunda aquí metida. A ver si no se me cierra mucho por aquí, tío. Porque si no voy a tener que subir hasta el camino y voy a flipar. Bueno, pues voy a dejarlo por hoy. Si soy sincero, me he perdido un poco, tío. No sé exactamente dónde estoy. Si quiero guardar el detector, intentaré llegar a la moto antes de que se me haga de noche. No sé por qué. Este terreno no es muy fácil para caminar. Y con el detector y tal, pues, hostia, ya me he caído un par de veces. Y ya os digo que quiero llegar a casa hoy. Pues, señores, como siempre lo que he sacado y nos vamos de aquí, ¿vale? En primer lugar, como siempre, la basura. Pues ya veis. Latas de refresco. Bueno, esto creo que es de cerveza. Trozos de aluminio. Basura varia. Estos son un par de cartuchos modernos. Supongo que algún cazador que andaba por aquí dando vueltas. Un montón de balas, que esto sí que no estoy seguro si serán de las maniobras o de algún cazador también. Esta, que es la única moneda que ha aparecido en el día, que es de Juan Carlos, una peseta. Todo esto son pedazos de proyectiles. Son trozos de hierro que, al detonar las bombas, pues los suelta en forma de metralla. Estas cuatro balas completas. Estas sí que son antiguas. Seguramente sean de época. Igual los he perdido alguno de los soldados que participaban en las maniobras. Tengo que echarle un vistazo, pero yo os digo que juraría que sí, que pueden ser del 34 por ahí. Esta hebilla de cobre antigua, que está bastante bien hecha, tío. Mola mucho. Y estas tres espoletas, o bueno, pedazos de espoletas, porque no hemos encontrado ninguna completa. Esto que os dije que no sabía lo que era cuando lo saqué, estoy casi seguro de que va a ser unas poletas. Si os dais cuenta, se ve aquí parte de lo que podría ser la rosca. Lo que pasa es que está machacadísima. Y esta es la mejor que me he encontrado hoy. Está casi completa. Tiene aquí estos números, que si consigo averiguar a qué proyectiles pertenecen, pues los pondré por aquí por el vídeo. Todo esto que me he encontrado relacionado con el tema de las maniobras, se lo voy a entregar en el Museo del Cueto, como hago con todas las cosas que me encuentro relacionadas con la guerra civil. Creo que sería interesante tener algo así en el museo, más que nada, para que la gente que lo visite, pues conozca un poco la historia de este lugar. Porque es increíble. Lo que pasa es que ahora, como estamos con todo este tema de las restricciones del covid y eso, seguramente no pueda grabar la entrega, pero bueno, ya sabéis, es lo que hay. Y eso, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido algo y nos vemos el próximo viernes. Salen los mineros de Pola a la Viana, tomando cuarteles, llevaron las llamas. El cañón retumba, los fusiles cantan, los dinamiteros derrumban murallas. ¡Gracias! ¡Gracias!